nos encontrábamos parados en medio de la habitación sabes me dijo él mientras entraba me sentía como un equilibrista caminando por la delgada línea entre el miedo y la emoción la distancia que hay de la puerta de entrada hasta la puerta de tu habitación se estiró ante mí cada ruido que escuchaba me alertaba para buscar un lugar donde esconderme siempre he deseado este momento pero la realidad es más intensa de lo que había imaginado y ahora que estoy dentro de las cuatro paredes que te arropan y guardan del frío estoy temblando sonreí levemente tratando de disipar la tensión en el ambiente hoy cariño tienes la oportunidad de hacer realidad tu sueño murmuré dejando caer al suelo la bata que me cubría revelándome ante sus ojos sus pupilas se dilataron y su garganta luchó por tragar el nudo de excitación que se había formado en ella pero de repente se agachó bruscamente como si intentar esquivar algo invisible intrigada seguí su mirada hasta la ventana donde pude distinguir la fugaz silueta de un hombre que se alejaba apresuradamente la piel se me erizó y en un instante la atmósfera cambió de pasión a inquietud ahora qué hacemos me preguntó él con su voz temblorosa y sus manos sudadas la inseguridad se reflejaba en sus ojos y su cuerpo lo demostraba por el leve temblor en sus manos asustada y preocupada pues yo consideré que todos en la casa deberían estar trabajando a esa hora y envolviéndome rápidamente en la bata le dije ven quédate detrás de la puerta mientras averiguó quién es la persona que nos vio con el corazón latiendo desbocado caminé con pasos lentos por el pasillo con la mente llena de preguntas y el eco de cada pequeño sonido amplificado en mi cabeza al comprobar que no había nadie a la vista regresé a la habitación y tomé a mi compañero de la mano conduciéndolo cautelosamente hacia la puerta trasera de la casa tomé la decisión de sumergirme en el agua fría dejando que la corriente calmara la adrenalina que bullía en mi interior mientras las gotas recorrían mi cuerpo mi mente se enredaba en la incertidumbre de quien podría habernos visto mi marido no podía enterarse y esa certeza me instó a abandonar el baño apresuradamente con una toalla en la cabeza y otra envolviéndome el cuerpo salí del baño con la mente llena de vapor y el corazón palpitante la suave luz de la lámpara del pasillo se filtraba a través de la puerta entreabierta revelando la figura inesperada de mi cuñado mi cuñado estaba recostado en la pared con los brazos cruzados sobre su pecho y un pie levantado contra la pared me observaba con una intensidad que enviaba escalofríos por mi columna vertebral casi suelto la toalla al encontrarme con su mirada me asustaste exclamé tratando de ocultar mi sorpresa tras una risa nerviosa él sonrió con un gesto cargado de misterio tan feo estoy preguntó desviando la conversación hacia un terreno más ligero negué con la cabeza aún incapaz de desprenderme del desconcierto no es eso repliqué titubeante simplemente no esperaba encontrarte aquí esperando usar el baño mi cuñado soltó una risa suave como si supiera algo que yo ignoraba bueno la verdad es que no necesito usar el baño más bien estaba aquí esperándote a ti confesó elevando aún más el enigma que envolvía sus palabras porque tendrías que esperarme aquí pregunté con desconcierto sintiendo que cada palabra era un paso más profundo en un terreno peligroso él se acercó un poco con una expresión insinuante me parece que tú sí que eres de una piel muy gruesa dime hace cuánto tiempo le haces esto a mi hermano porque no creo que hoy sea la primera vez mis ojos se abrieron con incredulidad incapaces de responder a su pregunta sabes muy bien que mi hermano es un alma buena por naturaleza siempre ha confiado ciegamente en aquellos que cruzan su camino desafortunadamente tú te has convertido en una de esas personas que se aprovechan de su bondad sin límites pero no estoy aquí para acosarte no más bien busco una solución para este enredo que has tejido hoy por casualidad no fui a trabajar y debo admitir que fue providencial fue así como me encontré con la escena que me hizo abrir los ojos y cambiar mi perspectiva sobre ti puedes imaginar lo que sería si en lugar de mí la descubridora hubiera sido mi pobre madre qué pensaría si ella te hubiera sorprendido a ti y a tu compañerito en tu habitación hace un momento pasé por tu habitación ese lugar que sirvió como escenario de tus cosas mis ojos se posaron en un marco fotográfico que adorna tu mesita de noche una imagen de mi hermano y tú con sonrisas genuinas y complicidad pero que hoy se retuercen de dolor y se yergue como un cruel recordatorio de la traición que ha sembrado como pudiste como pudiste mancillar esa conexión pura y leal que él siempre ofreció de manera incondicional hay algo irónico en todo esto algo que me recuerda que la verdad siempre sale a la luz tarde o temprano sabes cuñada a veces me pregunto si acaso los objetos inertes a tu alrededor también conocen la verdad estoy aquí cuñada pero no como juez sino como alguien que busca una salida justa para todos quizás puedas redimirte de alguna manera o quizás solo quieras desaparecer antes de que la verdad te alcance las manos me empezaron a temblar y mi corazón palpitaba más de lo normal había sido mi cuñado quien me había visto con el hombre que ocupaba el lugar de mi marido empuñé con fuerza las puntas de la toalla para que no escapara y cayera al suelo sabes que le dije yo sinceramente no sé qué decir y mucho menos saber cómo solucionar esto pero estoy dispuesta a lo que sea con tal de que esto se resuelva mi cuñado con una mirada pícara y mordiéndose los labios dijo a todo entonces cuñadita me parece que estamos empezando muy bien yo tragándome un buen bodoque de saliva respondí a todo cuñado a lo que sea porque como tú dijiste tu hermano no tiene por qué sufrir con tan buen corazón que tiene mi cuñado asintió y dijo claro si él se entera tendrías que volver a caminar a pie no tendrías tus sesiones de uñas mensuales y dejarías de ir al club con tus amigas entonces propuso un trato intrigante quiero que tú hagas conmigo lo que haces con el que se fue que sea solo yo y que no vuelvas a verlo o simplemente se lo digo a mi hermano y tú te quedará sin nada ve a tu habitación y te cambias mientras lo piensas yo voy a salir y quizá vuelva muy entrada la noche pero si tu respuesta es sí entonces tu puerta estará sin pasador después de que mi hermano salga a trabajar dijo antes de marcharse dejándome sumida en mis pensamientos mientras me abotonaba la blusa mis ojos se reflejaban en el espejo aquel reflejo antes tan conocido ahora mostraba a una mujer que se desconocía por completo no era así como imaginaba mi vida cuando pronuncié aquel sí en el altar sin embargo allí estaba yo atrapada en un triángulo amoroso que amenazaba con desgarrar mi corazón un corazón dividido entre dos amores me di cuenta de lo bueno que mi marido había sido conmigo lo paciente lo comprensivo pero mi corazón no podía ignorar al otro un amor prohibido que me envolvía en un torbellino de emociones mientras me ponía el reloj en la muñeca sentí como si el tiempo se detuviera por un instante decidí ir en busca de mi marido y contarle todo el sonido de mis tacones resonaba en el estacionamiento cuando me enfrenté a la mirada atónita de mi esposo su empresa de venta de autos parecía un escenario desolado para el drama que estaba a punto de desplegarse cariño que haces aquí con esas maletas preguntó con asombro ven vamos a mi oficina para que hablemos tranquilos prefiero que sea en otro lugar le dije sintiendo el peso de la verdad en mis palabras intrigado y desconcertado me preguntó qué pasaba pero asintiendo con la cabeza le confesé que había algo que debíamos arreglar vamos hay una cafetería a la vuelta sugirió él intentando comprender la gravedad de la situación a unos pasos de la cafetería le solté esas palabras que hasta a mí me hicieron temblar lamento decirte que voy a dejarte hay alguien más en mi vida y quiero que lo sepas de mí antes que de otra persona su rostro se paralizó sus ojos mostraban confusión de qué estás hablando mujer balbuceo incapaz de procesar mis palabras no me hagas repetirlo le advertí y sus ojos se llenaron de angustia que no hice bien donde estuvo mi error cariño suplicó tratando desesperadamente de entender sentí la urgencia de explicarle pero las lágrimas en sus mejillas me detuvieron no importa lo que hayas hecho yo te amo y te perdono no quiero que me dejes robo desesperado y con insistencia su sufrimiento me abrumó y le dije que no había hecho nada mal que todo estaba bien con él pero ya era tarde mi decisión estaba tomada caminé deprisa y él rogándome detrás de mí pero no desistí aquella noche mi esposo se sumió en la pena y en las copas desmoronándose y sin levantarse a la hora habitual al día siguiente y dejando la puerta sin pasador mi cuñado creyendo que estaba yo en la habitación se llevó una sorpresa pues mi esposo pensó que había sido su propio hermano el que había estado conmigo mi suegra al enterarse de todo hecho a mi cuñado de la casa pues fue el culpado de la desdicha de mi marido el hombre con el que estuve también se alejó revelando su interés superficial ahora vivo sola con el pesar de no poder retroceder el tiempo al contarlo pienso en ti si en ti que me escuchas pues tú puedes evitar llegar a este punto hay cosas que parecen buenas por fuera su olor y sabor son agradables pero una vez hecha la digestión enferman quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos y antes de despedirme quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba como muestra de que ha sido de tu agrado un fuerte abrazo de tu amiga Lucy hasta la próxima